Las mañanitas que cantaba el rey David A las nucias y las bonitas Se las cantamos aquí, aquí Es bien, es bien, es bien, es bien ¿Puedes apuntar? ¿Puedes apuntar? ¿Puedes apuntar? Veamos otra vez, detalles 13 de diciembre de 2014, 16.45 horas Atrás ¿Sabes qué tú quieras? Lo que tú me estás haciendo Con los tolos correctos Porque si te equivocas en un tolo, ya no Pero tampoco, no Si te equivocas, le metes otra cosa No, por eso O sea, ¿sabes qué es la jurisdicción? Ah, sí ¿Qué de qué es? La equivocación La equivocación, exacto La equivocación 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 Ay, cabrón, semito ¿Quieres que sé? Ja, ja, ja El semitono ¿Quién sabe del semitono? Yo que soy el... No, no, no ¿Pero quién sabe? La mayoría No O sea, los músicos Sí Algunos músicos No lo saben Tampoco Dicen Que Hace años Que Juan McCartney No sabía Les notas A lo mejor ya lo saben Pero ¿Por qué importa? O sea ¿Quién tocó con este...? No, es audio Es audio No estoy grabando Es audio Ya, no hablas tu celular Oye Volvamos a la vuelta ¿Quién es? 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 Eso es una samba. Eso es una sandiña. ¿Qué sigue? Sigue, sigue. Cántala. Mira qué cosa más linda, más llena, de greca, tan linda. No, pero es que es una samba. ¿Cuál, cuál, cuál es? Cántala. Cántala, cántala. No, 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 está en el samba. No, te acuerdas de Sergio Méndez y... No, no, déjame decir a Sergio Méndez a un lado. ¿Qué te parece él y Regina? Mira qué cosa... No, 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 no. Aguas de mar, saca. ¿Y cómo va? Aguas de mar, saca. No me acuerdo ahorita, pero... Si Regina, para mí... Es como la canción de... Lema de la Madre... Estas son los acordes. De cuál? De la guitarra... De que canción? No me acuerdo de la canción A ver Rafa, apúrate oye Sino su amigo Rafaelito Álvarez Esto es lo que me mata a mí, es el movimiento de Dios Poco a poco lo presionamos Eso es lo que me mata a mí, y quiero, estoy diciendo, vamos, están dando, ven por mí, vamos a estudiar, este, guitarra Ya están aquí atrás de la parte No, no, aquí, aquí soy yo, aquí soy yo No, 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 espérate No, 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 aquí soy yo, para dirigir Porque yo tengo amigos que son machingones que yo, en cuanto a, lo que tú dices Sí Que pueden dirigirse No, que saben ya la guitarra Guitarra y música en general Así es Aquí hay un, 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 en el grupo siete, uno que... No, para este da ya las clases, este ya da clases Inc frente se delle das clases, cuando se define da guitarra es por allá themselves dan más회... Justo, quiere, quiere, quiere Justo Chiesico,ань, oye oye Fiesico y cierta la claseto, guitarra Pedro, guitarra Pedro, ¿cuánto tiempo has atendido? Oye, 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 o sea, ¿quieres tener a Pedro Quintero en 10 minutos? Pedro Quintero. Entonces, quizás, 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 le hablo. Y que venga, porque él es, él es mejor que yo, al final, en... ¿En todo? No, no, no es todo, no es todo. él es amo de casa yo lo fui un poquito o sea ¿quieres que venga Pedro Quintero? él es él es muy bueno pero tú eres mejor no, nadie es mejor que nadie sí sí y madre es mejor que tú cocinando, quizás quizás, quizás ya sin pasar los días ¿y tú? a todas las noches viviendo a la vida el milagro junto a ti y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí y así paso las horas y paso las noches viviendo la vida el milagro de estar junto a ti y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí quiero ser un rayito de luz mientras a través del gritar y quedas y quedas prendido de tus labios por toda una eternidad mi hija mi hija de los sueños fue mi vida cuando tu amor y tu cariño me dejó con el alma en mil pedazos yo te digo lo que he sufrido al sentir al sentir el decepción quiero ser quiero ser un rayito de luz y entrar a través de lo que está y quedas y quedar prendido de tus labios por toda una eternidad Rafael Álvarez fumando y tocando la guitarra 爷 はい 씨 ella 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 él ese él 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 él